Un estilócrata siempre debe saber cómo vestirse en la ciudad. Yo soy Ricardo Domínguez, este es su canal de Estilocracia y el día de hoy vamos a hablar de tres tipos de outfits o atuendos adecuados para vivir en la ciudad y para lucir bien y como todo un estilócrata en una ciudad grande o pequeña. La ciudad es nuestro medio ambiente, es donde vivimos y convivimos con otras personas. Por ello, en Estilocracia hemos pensado en tres outfits que te harán lucir muy bien cuando vayas a este paseo y te conviertas en un atractivo más del ambiente de la ciudad. Antes de comenzar con los tres outfits urbanos, debes considerar lo siguiente. Los jeans y los joggers son clásicos en los armarios del tipo urbano. Cuenta también con tenis de color uniforme, te harán un álbum minimalista. Los colores neutros y los claros son ideales para la moda urbana. Y estos son los tres outfits que les queremos sugerir. Estilo elegante Tendencia en los dos últimos años porque te permite ir a cualquier encuentro casual, trabajo o fiesta. Versátil y sencillo, pues puedes utilizar de tu guardarropa fáciles combinaciones. Para el outfit, utiliza una camiseta de colores claros y enteros por debajo de un abrigo tipo blazer de colores neutros como los colores tierra o gris. Los jeans son infaltables. Por ello, viste estos jeans viejos de corte slim en color azul desgastado. Como accesorio y sobre todo para estas fechas de frío, usan una bufanda y que contraste con los colores claros. El estilo casual minimalista Con este estilo, el objetivo es claro, ir por ahí por casualidad, de paseo, de paso. Por casualidad me visto así. No hay requisitos específicos, solo ser tú mismo sin tantos aditamentos o detalles. Los esquemas de colores suelen ser neutros u oscuros. Por ello, usan unos joggers oscuros sin ningún estampado en los laterales para mayor minimalismo. Para la soltura, usan una camiseta blanca de cuello redondo y unos tenis igualmente blancos. Los accesorios pueden prescindir, pero si piensas usarlos, te recomendamos las gorras. Y el estilo pop moderno Su principal característica es combinar prendas de los años 90 con algunas prendas contemporáneas. Este estilo, también conocido como chain smoker, fue popularizado por la banda del mismo nombre. Si te gusta el estilo, usa sudaderas de tonos opacos con una camiseta del mismo tono. También puedes usar una camisa a cuadros. Combina con pantalones de mezclilla o de vestir en tonos oscuros, junto con una chaqueta deportiva del mismo tono del pantalón. El accesorio por excelencia son unas gafas de sol. Muchísimas gracias por su atención. Tomen en cuenta lo que les dije para que siempre sean ustedes vistos y distinguidos por ser unos estilócratas en la ciudad en la que se encuentren. Si esto les ha parecido adecuado, por favor, ayúdenos a difundirlo con sus amigos y por favor, búsquennos para vernos en la próxima. Muchas gracias.